Los secretos detrás de una tesis. Hola a todos, queridos suscriptores de Noticias Hoy. Espero que estén disfrutando de nuestro contenido informativo. En el día de hoy, quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, el secreto detrás de una tesis. Cuando nos enfrentamos a la tarea de escribir una tesis, puede parecer abrumador y desafiante. Sin embargo, hay un secreto que puede marcar la diferencia entre una tesis exitosa y una mediocre. ¿Quieren descubrir cuáles? La clave está en la planificación y la organización. Una tesis bien estructurada y desarrollada requiere de un enfoque estratégico y disciplina. Es fundamental establecer un cronograma realista, dividir la tarea en etapas más pequeñas y establecer metas alcanzables. Además, es importante investigar a fondo el tema, recopilar y analizar datos relevantes y presentar argumentos sólidos respaldados por evidencias concretas. La investigación exhaustiva y la capacidad de sintetizar la información de manera coherente son habilidades esenciales para una tesis de calidad. Otro aspecto clave es la revisión y edición cuidadosa. No subestimen el poder de una revisión exhaustiva. Es recomendable solicitar retroalimentación de profesores, mentores o compañeros, ya que una mirada fresca puede ayudar a identificar áreas de mejora y perfeccionar el contenido de la tesis. En conclusión, el secreto detrás de una tesis exitosa radica en la planificación, la organización, la investigación rigurosa y la revisión minuciosa. Con dedicación y enfoque, podrán superar el desafío de escribir una tesis y alcanzar resultados destacados. Quiero agradecerles por su apoyo continuo y por ser parte de nuestra comunidad de noticias hoy. Los invito a suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido informativo y estar al tanto de las últimas noticias. No olviden dar clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones. Como siempre, les deseo un día lleno de aprendizaje y éxito. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, queridos suscriptores. Gracias. Gracias.